Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio por amor al arte y por amor a todas las disciplinas artísticas que a nosotros nos tienen consecuentemente enamorados. Y espero que ustedes disfruten con nosotros de esta muestra de cada una de las distintas disciplinas que a nosotros nos encantan y estoy segura que a ustedes también. Justamente hablando de un tema que seguro les encantará, tienen que visitar el Museo del Pueblo en Guanajuato capital porque todavía alcanzan a disfrutar las exposiciones que nos dejó la edición 51 del Cervantino. Las 118 estampas con el tema de Zompantli realizadas en el taller de gráfica del Centro de las Artes de Guanajuato por más de 40 autores durante los años 2003 al 2012 establecen lecturas contemporáneas relacionadas con aquellas instalaciones prehispánicas de muros con cráneos. Graciela Cartofel nos comentó antes de partir. En un planeta acuciado por las nuevas experiencias que suceden más aceleradamente de lo que se alcanza a percibir, es imprescindible conservar los valores morales y las tradiciones culturales a la par que se desarrollan lenguajes de la misma época. Entre aquellas imágenes originales y las presentes, Zompantli, hay coincidencias y diferencias. Algunos de los vectores de diferenciación manifiestos en los grabados actuales revelan que las presentes estampas están resueltas en soporte de papel, mientras que las originales eran cráneos reales o en piedra. La articulación de las imágenes mantiene la anterior ritualidad junto a nuevos gestos. Lo sagrado y lo profano intercambian sus roles. Los elementos populares se entrelazan con visiones intelectuales, como gestos que no callan. Estos cráneos son más individuales y subjetivos. En el presente, la voluntad de mantener el ritual zompantlunesco es un dictado de la autoridad religiosa o política. Es una decisión personal y una voluntad participativa. Las obras que integran la presente instalación han sido creadas por artistas consagrados quienes han impartido cursos o tutorías, así como por jóvenes artistas en desarrollo quienes han recibido formación en el taller de gráfica. La producción de Los Cráneos se inició por inquietud del maestro Jesús Martínez y José Luis Méndez, coordinador del taller de gráfica, quien dio continuidad a las invitaciones. Se determinó un formato y dimensiones constantes que se fijó en 30 por 30 centímetros y se utilizaron diversas técnicas de estampado. Hay quienes produjeron una obra, otros realizaron dos, tres o más. El taller de gráfica del Centro de las Artes de Guanajuato demuestra que además de cumplir con los intensos programas de formación y producción, expandió las fronteras motivacionales, promoviendo respuestas libres y fuera de calendario como la que aquí se presenta. El zompantli y en singular la calavera son presencias habituales en las tradiciones de México, más allá del significado arqueológico, histórico, popular y social. Es el tratamiento del cráneo de un ser humano difunto un tema que continúa interesando, que se centra en México, aunque desde hace tres décadas se ha expandido fuera de las fronteras, creando significativas colecciones internacionales en las artes visuales y como cultura material. Ornato, humor negro, variedad, podría clasificarse de una y mil maneras a la tendencia que lleva a producir ropa aún para la playa, objetos decorativos y joyería que continúan la tradición de la calaca, convirtiendo con los que se atreven a andar por la vida. Los artistas visuales han desollado el miedo haciendo zompantlis, catrinas y cráneos, temas en los que se realizan con el ingenio del arte popular y no falta la ocasión en que ambos coincidan. El zompantli, la catrina, el cráneo desafían a los seres vivos. La triada implica en sí misma su opuesto inseparable, la vida. Las infinitas formas de decir de los artistas permiten al público saber de las facetas de la belleza, aún de la del más allá. La fealdad, el dolor, el temor o lo diabólico siempre han desarrollado efectos inquietantes y lo continúan haciendo aún como mensajeros de la voz moderna o de lo virtual. Las artes visuales aportan nuevas experiencias al espectador, creando nuevos territorios estéticos de borde permeable tanto a lo social como a lo histórico y cultural, a lo individual y a lo colectivo. Los 46 autores de estas 118 estampas exploran, desplazan y transmiten experiencias de perturbadora belleza. Virginia Cooch, процесс una, cuideosiedad del mal y debajo de las convocatorias de descanso al poder. Los 42 editores intercuregan shifts de buys�로 y Gracias por ver el video. La británica Leonora Carrington, nacionalizada mexicana, fue una artista creadora de mundos fantásticos, una propiedad inobjetable que podemos apreciar a lo largo de su obra artística. El adjetivo fantástico escasamente alcanza a ser adecuado para describir con palabras el genio de la surrealista inglesa de nacimiento y mexicana por elección. En su vasto transitar por el tiempo y el espacio de su mundo y del nuestro, nos regaló obras magníficas repletas de figuras que aparecen oníricas ante nuestros ojos, pero que, a diferencia de los otros surrealistas, no provienen del inconsciente o de los sueños, sino de la latencia de un mundo configurado por ella misma. Su narrativa visual obedece, según la propia artista, a una reelaboración de las vivencias, los cuentos y relatos de su infancia en Inglaterra, enriquecidas con los acontecimientos de la vida inmediata y las nuevas formas de representación que nacen de una imaginación desbordante y de la libertad que le representa la pintura. Criaturas fantásticas, quimeras, animales antropomorfizados o figuras de hombres y mujeres animalizados forman parte del universo de Carrington y conviven con ella desde que era pequeña, cuando estaba convencida de que era un caballo encerrado en el cuerpo de una niña. La invitación a reencontrarnos con Leonora se da a propósito del 85 aniversario de la Exposición Internacional de Surrealismo en la Galería de Arte Mexicano en 1938 y los 80 años de su llegada a México en 1943. El Instituto Estatal de la Cultura presenta esta muestra como celebración a la ilusionista y a la alquímica que abrió las puertas a mundos fantásticos mediante la apreciación de su obra gráfica, pintura y escultura, pertenecientes al Consejo Leonora Carrington AC, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la colección FEMSA, a quienes les agradecemos su colaboración para traer la obra de Leonora Carrington una vez más a Guanajuato para el deleite de todas y todos. El Instituto Estatal de la Cultura Podrás no creer en la magia, pero algo muy extraño está pasando justo en este momento. Tu cabeza se ha disuelto en aire ligero y puedo ver los rododendros cruzando tu estómago. No es que estés muerta o nada tan dramático, es simplemente que te estás desvaneciendo y ya ni siquiera puedo recordar tu nombre. Leonora Carrington, la trompeta acústica. Bueno, pues ya saben, nos vemos en el Museo del Pueblo de Guanajuato y de paso, dense también una vuelta a todos los demás espacios de la red de museos y galerías que el Instituto Estatal de la Cultura tiene todavía para nosotros con muestras imperdibles. Y antes de que se despeguen de su pantalla, déjenme decirles que al regreso tendremos cine, cine guanajuatense por el mundo. No se pueden mover. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa de Por Amor al Arte, en el cual, como pueden darse cuenta, estoy muy bien acompañada y el día de hoy hablaremos de unas exposiciones que se encuentran en el Museo de la Ciudad de León. Le damos las gracias al maestro Gerardo Partido. Gracias, maestro, por encontrarse nuevamente con nosotros. Gracias. José Luis Palacios Blanco, muchísimas gracias. Director de Ciudad del Niño Don Bosco, muy felices nosotros de que nos visite por primera vez aquí en el estudio y para hablar de un tema que yo creo que nos compete a todos, los guanajuatenses y los leoneses en particular. Bueno, es que hace 80 años llegan 1.600 menores polacos refugiándose de la Segunda Guerra Mundial y así como en el 37 llegaron los niños a Morelia, porque también se dio, pero aquí llegan en el 43 a León y es parte de esta historia colectiva que no deberíamos perder. Ahí surge esta idea de que hace 80 años exactamente llegan los dos contingentes cruzando una parte muy difícil, estaba en guerra el mundo, desde Siberia, desde lo que era la Unión Soviética, y pasan por Irán, pasan por Nueva Zelanda, llegan a los Estados Unidos y después llegan a León, Guanajuato. Claro, José Luis, yo le mencionaba al público que sin duda es una situación que nos compete a todos, porque finalmente este asentamiento de niños, en muchos casos fueron niños de gente polaca que llegó a la ex hacienda de Santa Rosa, cuéntenos por qué esta área del municipio de León está sumamente, pues ahora sí que marcada por este contexto. Bueno, la ex hacienda de Santa Rosa es la mejor hacienda que tiene León, era el granero del Bajío, se construyó en 1664 y ha albergado desde hace, bueno, llegan en el 43 llegan, pero después en el 60 llegan los padres salesianos y hay registrados 20 mil historias de menores en vulnerabilidad y orfandad que han vivido en la hacienda de Santa Rosa, donde ahora es Ciudad del Niño Don Bosco, así que esta historia pues se tiene que recordar y por eso parte de la exposición que va a comentar el maestro tiene que ver con este 80 aniversario, hay también una publicación, no había una historia, yo lo que hice fue recopilarla en este libro, que se llama La Pequeña Polonia, es precisamente la historia desde la construcción de la hacienda hasta la fecha actual y cómo pasa, estuvieron allí las poquianches para tu idea, quisieron comprar la hacienda, es algo fascinante, hay dueños como el Marqués de Rayas, el Conde de la Valenciana, que fueron los dueños temporales, la señora del Moral, que es como una benefactora muy conocida en ese entonces del siglo XIX, los túneles, las criptas, el fascinante mundo de la hacienda de Santa Rosa, que ahora es Ciudad del Niño Don Bosco. ¡Qué maravilla! Estamos hablando de una, prácticamente una arqueología social que se hace en un sitio que aún hoy, maestro, subsiste gracias a todas estas labores que se han hecho en conjunto, pero sobre todo a un sentido de respeto, que se debe a todas las memorias de estos pequeñitos que en algún momento forjaron una comunidad, y que pues ahora aparecen para nosotros a través de una exposición que ustedes tendrán montada en la sucursal de Pedro Moreno, platíquenos. Esta exposición comprende, es una exposición amplia, que comprende también la llegada de los niños polacos a Santa Rosa, pero esta muestra, narra un drama que todavía sigue en muchos pueblos, donde los dirigentes se pelean, pero el pueblo sufre. Lo tenemos recientemente con la región de Gaza. Entonces, cuando llegan los nazis, los alemanes, a Polonia, expulsan a un millón setecientos mil polacos. ¿Y por qué los expulsan? Porque los consideran una raza inferior. Entonces, de ahí fue una diáspora dramática tremenda. Realmente lo que quisieron ser tanto Rusia como Alemania, destruir a Polonia, y la destruyeron en efecto. La reconstrucción fue muy difícil, y entonces los un millón setecientos mil polacos vagan por el mundo pidiendo apoyo, pidiendo asilo, y muchos de ellos mueren en el trayecto. Lo que pasa con los niños polacos también en Siberia, los rusos no dejaron salir a los niños enfermos. Y nada más vinieron a los niños aquí a Santa Rosa, los que pues estaban sanos. Entonces, allá en Siberia quedaron gran parte de los niños que los rusos se llevaron a Siberia. Fue muy dramático, es algo que no se puede olvidar, y precisamente la exposición es para tener presente el drama humano que sufrió Polonia. Totalmente de acuerdo, y además yo creo, José Luis, que este es un buen momento, dado que ustedes tienen ahora en puerta este aniversario, ochenta años ya, de un asentamiento, que ahora repercute de otra manera. Si la gente se preguntar hoy en día qué fue de todos esos niños, o cómo encontraron ustedes como administración ya de una zona dedicada específicamente al resguardo y al cuidado, la educación de estos pequeñitos, ¿cómo fue evolucionando todo este mar de experiencias? Bueno, mañana viene a León el embajador de Polonia, la presidenta municipal de León, a este evento, a la conmemoración del ochenta aniversario, y lo que se trata de mantener en la memoria es que esto no se vuelva a repetir la hospitalidad de León, porque no fue sencillo tampoco encontrar un lugar idóneo, como mencionaba el maestro Gerardo, que no tenían a dónde ir, y desde luego no solamente vinieron a México, fueron a muchos lugares, y estuvieron aquí casi cinco años siendo autosuficientes como un ejemplo de... porque ellos producían sus propios alimentos, hacían sus propios zapatos, es decir, la condición del gobierno de México para recibirlos era que no trabajaran en México. Ellos se refugiaron en esta hacienda, la reconstruyeron, y dejaron ese testimonio de trabajo porque tenían sus escuelas, tenían sus campos agrícolas, sus áreas deportivas, de la nada. Claro, la hacienda es muy hermosa, pero estaba destruida durante saqueos, la revolución mexicana, la guerra de reforma, y ellos la reconstruyeron y la arreglaron. Por eso es un legado que no deberíamos dejar de lado, y mañana en esta carrera que se va a hacer, una carrera atlética, vamos a inaugurar un museo de sitio, que es dejar las evidencias fotográficas de todos los menores que han pasado por allí, porque además de los polacos, han pasado miles de huérfanos mexicanos de todas partes del país que han vivido en la ciudad de Niño Don Bosco, y actualmente porque recibimos migrantes, niños en orfandad, jóvenes en vulnerabilidad, en un espacio que acondicionaron a los polacos, y es la herencia de hospitalidad que tiene León. Sí, totalmente de acuerdo, y además hacer el llamado al público, una vez inaugurado este museo de sitio, maestro, ya habíamos hablado alguna vez como en un sueño de decir ojalá que se haga, ojalá que haya de verdad un lugar en el cual no solamente se pueda uno informar de esto, sino también se preste para la reflexión y las acciones futuras. El Museo de la Ciudad de León ahora albergará esta exposición que va a estar presente hasta el 26 de enero, así es que hay oportunidad para que vayan varias veces a verlo, y también que tomen en cuenta las instalaciones que se van a aperturar a partir de ahora en el Museo de Cito en Ciudad de Niño Don Bosco. Yo quisiera pedir a la población que apoyara a la Casa del Niño Don Bosco, es importante las aportaciones, a veces los recursos no son suficientes porque hay muchas carencias, si la gente pone su granito de arena y se comunica con José Luis y con la Casa del Niño Don Bosco, esto va a favorecer que haya un ambiente favorable, saludable y con los recursos suficientes para seguir trabajando. Creo que el esfuerzo que está haciendo la Casa del Niño Don Bosco es importante, pero ante la llegada de niños migrantes la población ha aumentado, entonces no hay a veces recursos para tener el apoyo suficiente, entonces pues es un llamado a la población para que contribuya en especie o monetariamente para que la Casa del Niño Don Bosco tenga una vida estable, sana y favorable para esos niños. Por supuesto que sí, nosotros hacemos extensiva esta petición, ahora que se encuentra por acá con nosotros José Luis, quisiera preguntarle ¿dónde podemos obtener un ejemplar como este? Sin duda nos dejará muchísimo más de lo que pensábamos que sabíamos de este lugar. Mira este libro, Ciudad de Niño Don Bosco lo va a vender en 100 pesos, en Ciudad de Niño Don Bosco o en el Instituto Cultural de León, que también participó en la producción, la FENAL, la Feria Nacional del Libro, pero algo importante, no es fácil encontrar una hacienda tan bien conservada donde puedas encontrar criptas, una capilla hermosa que hay, porque es un lugar de verdad de paz la ciudad de Niño, claro hay un montón de chiquillos, pero la verdad es que son historias muy difíciles, las de la orfandad, también las de la vulnerabilidad, cada vez hay más jóvenes en contacto con los cárteles, en contacto con el mundo de las drogas y seguimos haciendo esa labor con tantos chicos que atendemos por medio de las obras de los padres salesianos, vamos a cumplir 64 años de que se abrió Ciudad de Niño, antes estuvo un orfanato del clero diocesano, alrededor de 6 años también los padres de la divina infantita tuvieron antes también otro orfanato, después de que se fueron los polacos, es decir en los años 50 empieza a darse en México el crecimiento de la población en vulnerabilidad y de cantidad de huérfanos y así nace Ciudad de Niño que después lo toman los padres salesianos, pero en realidad es una historia para Guanajuato muy bonita, pero el lugar es mágico, de verdad, es monumento histórico nacional declarado por el INAH, tiene dos, una que es la capilla y la otra la ex hacienda, tiene tres enormes patios y que vamos mañana precisamente una parte se reconstruyó la que estaba ya cayéndose con apoyo de la presidencia municipal de León y mañana vamos a la reinauguración de ese patio que llamamos de la pequeña Polonia y el museo de sitio pues nunca se había hecho y ahora la gente puede ir a visitar Ciudad de Niño Don Bosco. Pues ahí está la invitación, de verdad es algo que no se pueden perder, una experiencia que les marcará la vida y yo creo que estas reflexiones están hoy para hacerse maestro, de verdad a los dos muchísimas gracias por habernos acompañado, bienvenidos siempre y ahora nos toca a nosotros visitarlos, así es que nos veremos muy pronto por allá y a ustedes. La invitación está hecha para que se den una vuelta al Museo de la Ciudad de León y averigüen un poco más acerca de este grandioso tema que seguramente los dejará totalmente conmovidos. Volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa de Por Amor al Arte en el cual hemos llegado a una etapa cinematográfica y ustedes van a saber bien que vamos a hablar de cosas serias porque ya nos acompañan un par de invitados que ustedes el día de hoy van a tener oportunidad de recordar, de explorar. David Bravo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme siempre, gracias a ustedes. No hombre, gracias, es tu casa. Rosal Álvarez, bienvenido. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. No hombre, pues para nosotros también recibirlos y sobre todo hablar de un tema que a la gente le interesa muchísimo, David, y hemos tenido oportunidad en otras ocasiones de invitarlos a las distintas plataformas cinematográficas y no solo guanajuatenses sino en realidad internacionales que tienen un alcance definitivamente humano y es ahora sí donde queremos poner el dedo en el renglón. Me da mucho gusto, Rosal, que nos acompañes por primera vez aquí en el estudio porque traes un proyecto que ha llevado un buen tiempo de realización pero que sobre todo esperemos tenga muchísimo más de eco en la ciudadanía y en toda la gente que sabe y vive nuestra realidad. Por favor, cuéntanos tú cómo te integras a este programa del Guanajuatour, este ciclo de cine guanajuatense por el mundo. Bien, pues gracias a David Bravo que siempre ha sido un entusiasta en lo que tiene que ver con dar a conocer el talento local, porque Esperanza Distribución que es su distribuidora que cumple 10 años, está celebrando, llevando una muestra de cortometrajes a varios lugares y todo empezó porque uno de los trabajos que David promueve, que es un cortometraje que se llama No Soy Yo, que yo tuve el gusto de dirigir, fue seleccionado por el Festival de Cinema de Girona, fue premiado con la mención de Talento Mexicano, que es una extensión del Festival de Cine de Girona que David promueve aquí en México y a raíz de eso comenzamos a obtener algunas cartas de invitación para presentar el programa en diferentes espacios de España y de Francia, pero nosotros como somos muy ambiciosos, nosotros dijimos, bueno además del programa de cortometrajes nos interesa mucho ampliar la oferta también llevando una experiencia formativa, una experiencia académica que tiene que ver también con talleres, que tiene que ver también con conferencias y con proyectos como el que mencionas, ahorita platicamos más a fondo de él, que en el cual curiosamente participamos las cinco personas que estamos en los cortometrajes de Esperanza Distribución, entonces es un gran paquete muy armado que nos vamos para allá, en donde no solamente vamos a mostrar lo que hacemos nosotros como creativos locales, sino también el cómo lo hacemos, hay charlas de cine de terror, hay talleres de documental para niños y adolescentes, hay conferencias sobre un largometraje de derechos humanos que traemos a cuenta, entonces además de la selección de siete cortos que promueve Esperanza Distribución, que han sido cortos, que han sido muy laureados, muy reconocidos, muy premiados, y que además muestran la vastedad de lo que hacemos en el estado, porque hay representación de León, de Guanajuato, de Silao, de San Miguel de Allende, de Celaya, y llevamos ciencia ficción, horror, documental, llevamos comedia, llevamos animación, llevamos videoclip, entonces es una manera que nosotros tenemos de gritarle al mundo que como Guanajuato, como estado, tenemos una gran capacidad creativa, y llevamos mucho tiempo ya tratando de levantar una industria cinematográfica local, y es por lo que estamos nosotros luchando. Sí, a nosotros nos encanta replicar estas acciones, David, porque diez años se dice fácil, enhorabuena por este recorrido, de verdad que hemos visto como siempre al pie del cañón, ahí está David Brado, con las distintas personas que llevan una iniciativa en la cámara. Platícanos, por favor, ¿cómo se da ahora este aliento de largo alcance? Tienen actividades en Alcalá de Henares, en Alicante, ya en el Festival de Girona, ya sabemos que es casi casi nuestra casa, pero hasta Francia. Tener la cinematografía guanajuatense ya como un sello, como un sello de Esperanza de Distribuciones, cuéntanos. Sí, lo que pasa es que, bueno, voy picando piedra desde muchos años y es un trabajo muy laborioso, muy pesado, pero pues a mí me encanta, ya voy cumpliendo aquí, aquí, aquí en Guanajuato siete años en enero ya, y bueno, yo siempre presentaba, antes estaba viviendo en Jalisco, ahora ya aquí, y siempre voy defendiendo al estado de Guanajuato porque tienen muchas cosas que aportar, ¿no? Y le ha gustado mucho a los festivales en general festivales en Francia y en España, y cada año ya me están pidiendo, este, por favor, cortos mexicanos, cortos mexicanos. Cuando una vez tú habías entrevistado a Guillem Brouillet, que vino hace unos años, sí, que pues trabajaba para lo de la comisión fílmica allá en el sur, bueno, él me dijo, es que México es la grande desconocido para nosotros, no sabemos muy bien, hay festivales latinos, pero como que a veces hay festivales generalistas que no tienen ese conocimiento, no, le dan un poco de distancia, un poco de miedo con eso, entonces yo fui a picar piedra a hablar con la gente allá, también con Francia, con España, para abrir un poco la mente. Recordé hace dos, tres días, cuando yo empecé con el Festival de Girona, el primer año, 27 trabajos mexicanos, nunca habían visto eso en España en un festival generalista, si vas en festivales latinos, sí, pero no generalista, eso me dijo Luis Valentí, entonces yo lo que hago siempre es ofrecer esa programación. La directora en Francia de Carte Blanche, Carta Blanca, me dijo, es que tú vas con muchísima diversidad, o sea, es todo el mundo, es un género cada vez distinto, creo que es importante, cuando vamos a representar un país o un estado, tenemos que ir con género totalmente distinto, con el que no tienen absolutamente nada que ver, y así, de una forma, se está dando un mensaje del estado o del país hasta otro continente, y es las cosas como muy plural, ¿no? Claro, y sobre todo, ¿sabes qué nos gusta? Que tenemos hechos y participantes que constatan estas giras, Rosel, creo que ahora que nos habla David sobre esta diversidad de géneros, es pertinente que hablemos ahora sí de este largometraje, Dato Jack, el agua que corre, hablar de derechos humanos, hablar de circunstancias bastante difíciles, que siguen desafortunadamente ocurriendo en nuestra sociedad, y que no pasan de lo mismo. Sí, es muy lamentable, este proyecto surge por iniciativa de AFADEM, que es una asociación de familiares de detenidos desaparecidos del estado de Guerrero, se dirigen a mí para llevar a cabo un documental, acerca de todos los hechos que ocurrieron en la conocida y mal llamada guerra sucia en los años 70, y bueno, para nosotros ha sido una gran experiencia ir a hacer entrevistas, entrar a la sierra, y enterarnos de cómo el mecanismo de la desaparición forzada, lamentablemente, fue instituido a nivel político como medio de represión, como crimen de estado en los años 70, y ha venido replicándose cada vez más hasta nuestros días, y cómo podemos tomar ese punto de partida para ver cómo en nuestro país se ha desarrollado este fenómeno tan terrible que es el de la desaparición forzada, y que ahora, a estas alturas de nuestra cotidianidad, es tan sencillo que suceda, es tan repetitivo, tan avasallador, tan perturbador ver que diario está desapareciendo tanta gente, tantas mujeres, tantos jóvenes, y a nosotros, lo que nosotros queremos hacer es gritar por todos aquellos que desde los años 70 no fueron escuchados, no han recibido una reparación del daño por parte del Estado mexicano, porque además, obviamente, pues al Estado mexicano hay ciertos discursos cinematográficos que les conviene apoyar, y ciertos discursos cinematográficos que no les conviene apoyar, entonces, nosotros nos vamos también, igual que David, por la vía independiente, por la vía libre, estamos trabajando con unas casas productoras que ahorita han estado muy, muy, con mucha generosidad apoyándonos, que son AM Arquitectura, Manojo de Gediondilla Films, el EMAD, que es el equipo mexicano de antropología forense, y los chicos de Sin Miedo Films, que son los que llevan justamente el cortometraje del Torito, y todas estas, en coalición con Esperanza Distribución, son las que han estado, pues también aportando para el viaje, patrocinando y sacando los recursos para el viaje, porque también es importante mencionar que Guanajuatú no está recibiendo ningún apoyo institucional, ningún apoyo estatal, lamentablemente las autoridades culturales de nuestro Estado quieren reducir a nuestro Estado a una bonita locación con mano de obra barata, y los directores, los escritores, los diseñadores de arte, los actores, la gente que quiere decir algo a través del cine, su trabajo no lo ven, su trabajo no se ve en otros lugares, entonces para nosotros ese es también un acto de resistencia, de decir no, no nada más somos una locación bonita, no nada más somos mano de obra barata para que la industria filmica extranjera venga a usar nuestros recursos, sino que además también somos una cuna de talentos, una cuna de creativos, de muchas edades, de todo tipo de orientaciones, de todo tipo de gustos, de inclinaciones artísticas, como bien lo mencionó David, una variedad en cuanto a géneros pues muy vasta, no nada más somos desaparición, no nada más somos narco, no nada más somos un Estado sitiado por una política de gentrificación, en donde cada día nos vemos más avasallados e invadidos y nosotros no tenemos a quién mostrarle nuestro trabajo, entonces este esfuerzo que hacemos en conjunto, tanto de llevar los cortometrajes, como de llevar los talleres, como de hablar de este proyecto de derechos humanos, que es este largometraje de Atoyac, que además tiene la participación de la coalición de otros Estados, como es Jalisco, como es Ciudad de México y universidades como la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de CineAMSI, entonces somos muchos. Oigan, pues esta plática de verdad se está poniendo buena, así es que ustedes no se pueden despegar de su pantalla, seguiremos hablando de este tour de cine guanajuatense por el mundo, así es que todas las personas, realizadoras, creativas y difusoras también del séptimo arte, tienen que tener su agenda muy a punto, volvemos después de esta pausa. ¡Gracias! 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 Del 7 al 26 de noviembre, todas estas actividades y más van a estar pasando, porque el tiempo se nos hace cortito, ¿dónde va a ver la gente, David, la información de lo que ocurra en este tour? Bueno, yo lo estoy pasando en las páginas de Esperanza Distribución. Por favor, consultenla. Sí, ya la pueden consultar, también los directores lo están compartiendo en su página de Facebook. Yo quería agradecer también allá en Francia, en España, las personas que nos van a recibir. Claro. Creo que ellos ya nos están esperando, de hecho ahorita ya muchas, en Francia muchísima publicidad, ya me dijeron, ya pasó, hasta mi mamá me... Leí el periódico esta, mi mamá me va a estar. Yo no voy a poder estar, pero van a estar directores. Y me alegro, la verdad, porque eso vamos instalando una dinámica para que cada año justamente hay más intercambios así. Y creo que eso es lo fuerte y lo padre de Guanajuato. Claro, y nosotros estaremos prestos a difundir las actividades que realicen. Incluso tú vas a dar una conferencia de horror a la mexicana, imagínense, allá en España, ¿qué van a decir de nosotros? Que sepan cómo los mexicanos hacemos el género del horror y el terror aquí en México. Y que se hace bastante bien y somos fanáticos de ese género, si se nota. Sí, sí, sí. Y también para nosotros es un honor porque estamos llevando lo que hacemos aquí en el Estado, lo cual está constituyendo una gran acogida por parte de la gente en la Unión Europea, en este caso. También para agradecer no solamente al Festival de Carta Blanca, porque están tomando la selección mexicana con mucha... ¡Apertura! Con mucha apertura, claro. Y nos están boletinando y anunciando muchísimo. También a la Universidad de Alicante, el vicerrectorado de la Universidad de Alicante, que también nos va a recibir con los brazos abiertos, han sido muy amables. El Centro de Estudios Iberoamericanos de Literarios Mario Benedetti, que también está recibiéndonos. La Posada de Ojalata en Alcalá de Henares. El Festival de Girona en Girona. Barcelona también. Y en Barcelona el Cine Club de Barrio Barcelona, que también tendrá nuestra programación. Y con ello cerramos, de hecho, los días 23 y 25 de noviembre. Y ya nos regresamos para acá. Así se regresan ellos de viaje después de andar en todo el mundo. Oye, David, pero justo hacer énfasis en eso. ¿Tú te encargas con cuánto tiempo de anticipación de hacer estos contactos con la gente de Alcalá de Henares? ¿Qué hablaste a Francia? ¿Qué tienes que ir a Alicante? Es decir, ya tienes revisadas las redes, ya están programados. Se requiere mucho tiempo. Fue un trabajo en equipo. Todos los que participaron, todos los que estuvieron en el grupo nos apoyaron. Yo creo que es un trabajo en equipo. Yo, la verdad, yo les agradezco. Pero la verdad, fue un año, porque justamente fue en noviembre, ¿te acuerdas? Cuando salimos de Pachuca. Sí. Ese día, de Talento Mexicano número 4.5, hablamos a la salida y decidimos, oye, el próximo año hay que hacer algo solo por Girón y al final pues se convirtió en todo un tío completo, completo. Una bola de nieve que fue creciendo y fue creciendo. Sí, es que sí. Y creo que no nos limitamos. Y eso es lo fabuloso, porque la verdad, ya hubo interés. También por parte de Carte Blanche, en diciembre van a dejar un espacio para Chiapas, pero representado por gente de Jalisco. Entonces, es como un espacio ya todavía más para los mexicanos en general. Y intercambio fuerte. Ellos también de repente me mandan cosas y allá lo comparto. De hecho, así ha sido al inicio con la muestra de Cineleón. Entonces, todo eso, la verdad, sí es mucho trabajo, mucho estrés. Lo bueno es que estamos en el siglo XXI, entonces todo por WhatsApp, reunimos, platicamos. Exactamente, todo eso. Y creo que qué fabuloso es la tecnología en esa parte, porque justamente la verdad nos ha apoyado bastante y estamos todos en la misma sintonía. Oigan, hablando de tecnología, si alguien que esté de este lado dicen, ay, pero yo también me hubiera querido echar la conferencia de Russell, o yo también quisiera ver lo que está ocurriendo, ¿habrá alguna transmisión que puedan ustedes compartir en redes? Probablemente sí, la verdad no es algo que podamos asegurar, porque tampoco conocemos a ciencia cierta cómo van a ser las instalaciones donde vamos a estar. Esperamos que pueda ser posible. Oye, estar en los pendientes. Sin embargo, pues también lo que nosotros queremos es seguir moviendo los proyectos también en territorio nacional. Entonces, ojalá que Guanajuatú pueda de pronto también hacer una gira en algunos otros estados. Ya por ahí nos han comentado de Chiapas, precisamente, que quieren que llevemos las cosas por allá. También hemos tenido algunas pláticas para ver si en la capital, aquí en Guanajuato, hay algún espacio en donde podamos presentarlo también. Y ya platicando con algunos otros países para el año que entra, alistar maletas y ver qué podemos armar para el 2024. Y también aprovechar, ahora que David menciona lo del trabajo en equipo, pues sí, mencionar la valiosa participación que no nada más él y yo hemos tenido en el proyecto, sino también Alfonso Arias, que representa a mi arquitectura, también ganador del Premio Nacional de Diseño, a Diana Bustos Ríos, que representa al equipo mexicano de Antropología Forense, a Jesús López y a Roberto Salazar, que son los creadores del Torito, que imagínate llevarnos la danza del Torito a Francia, y que además ha estado ganando muchísimos premios. Le pusieron el cartel así, porque me dijeron, es que se nos hace recordar que nosotros tenemos una fiesta del oso, entonces por eso que lo pusieron ahí, porque le dijeron al público, le va a gustar porque es muy parecido a la fiesta del oso, y eso está bien, porque también lo que me gusta a mí es que hay los intercambios, y para que la gente vean cómo son las culturas de ambos países. Entonces eso para mí, el intercambio cultural es lo más increíble. Y el Torito acaba ayer, bueno, de estar seleccionando un festival en la India, ya tiene 30 selecciones en festivales el Torito. La verdad, el corto al inicio estaba como casi como por perdido, y justamente es Russell que me puso en contacto con Roger, y le dije, pues mira, yo voy a hacer el trabajo, y cuando ayer vi todos los laureles, casi llorré, digo, ya tiene todos los laureles ahí, ya están en el... No, pues sí. Es que era un trabajo que estaba archivado, o sea, estaba encajonado. Claro, porque salen una vez, se estrenan, y luego ya no volvemos a ver. Y es por lo que nosotros estamos tanto luchando, entonces cuando hablamos y dijimos, oye, nosotros que estamos trabajando en este proyecto juntos, pues también ponte a enseñar esto que tú hiciste. Claro. Exacto. Esto que además es tan valioso, que está muy bien fotografiado, que está muy bien narrado, y que no por nada ha sido también uno de los proyectos muy brillantes. Y los demás también, yo quiero mencionar, por ejemplo, a Gerardo Hernández, con el último eslabón, porque se trata del muralista de Irapuato, Salvador Aramas. ¿Almaraz? Almaraz, sí, el maestro Salvador Almaraz. Sí, o sea, también se va a dar algo con él, o sea, le llamo... Fernando Corona, que hizo un videoclip. El de Caruso. El de Caruso. Aprovechamos para mandarle un saludo bien grande a Fer. Fer es uno de esos personajes que nosotros tenemos muy cerca, fíjense, ustedes no están para saberlo, pero de verdad, que él trabajó acá en TV4, tenemos una relación cercana, lo hemos seguido viendo en su trabajo, y qué bárbaro, de verdad tenemos... Caruso se va. Caruso se va también. Y quería mencionar, bueno, pues también está el corto de animación, porque este año invitaron a México, en Francia, en el Festival de Animación de ANSI, que es el más importante del mundo, que México tuvo su reconocimiento con la frontera de Cristian Arredondo, que pues va a estar también acá. Podemos mencionar a Remedios, aunque, bueno, lo... De Vanessa Castellana. Sí. Están viviendo en Toluca, pero pues lo grabaron en Guanajuato, entonces creo que también eso me parece importante. Y creí que no me iba a esperar. Y que acaba de ganar el Iwana Shorts. Sí. Ah, claro. Sí, que es el Iwana Shorts. Castellanos. Y creí que no me iba a esperar con Carolina Segura, y el corto es de Franco Acosta. Entonces, para mencionar a todos esos trabajos que van a estar, y tuvieron muchísimos premios todos esos cortos. Y el de No Soy Yo, que es el nuestro, también lo voy a mencionar. Porque estamos muy contentos que nos vamos también al Festival Histórico de Cine de Tepozotlán, con este proyecto de No Soy Yo, que es un proyecto que trata sobre la pandemia, es una comedia de ciencia ficción, horror, que habla sobre el periodo de la pandemia, y que bueno, como ahora la pandemia ya es histórica, ya estamos en un festival de cine histórico también. Así es. Hígole, pues creo que esto, muchachos, gente que nos ve público, de verdad, es una de esas verdaderas muestras de que los trabajos de los universitarios, de los grandes profesionales, de la gente dedicada y presta de verdad a difundir el cine que se hace en nuestro estado, es una realidad. Ya estos cortometrajes y estos largometrajes cruzan el charco, y nosotros felices de que la potencia guanajuatense esté del otro lado del mundo, que sigan trabajando, que sigan acercándose a esa distribución. Y con Francia, fíjate, bueno, este, creo que la relación entre Guanajuato y Francia siempre ha sido muy... Cada vez más estrecha. No sé si sepas, no sé si sepas, David, que las primeras momias que encontraron en Guanajuato son franceses, son franceses, son de franceses. A ver, tú sabías eso, David. No sabía nada de eso. No había, no había, no había, los franceses estuvieron aquí con nosotros desde... Bueno, pues para que se sigan estrechando las relaciones y para que ustedes sepan que sus cortometrajes y largometrajes tendrán un eco en el mundo, felicidades, enhorabuena por estos 10 años, sigamos festejando, Rosel. Seguiremos en contacto con ustedes para saber en dónde andan y hacia dónde van, pero sobre todo el llamado está para el público, que aproveche estos momentos y estas plataformas que definitivamente tienen con las pruebas en la mano la esperanza de que sus trabajos estarán del otro lado del mundo. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Por Amor al Arte. Como ven, hemos tenido de todo y seguramente ustedes serán los primeros en acudir a todos los sitios a los cuales los hemos invitado hoy y nosotros estaremos felices de encontrarnos en cada uno de ellos. Por mi parte ha sido todo, me dará mucho gusto verlos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!